La vez que te vi se me vino el mundo encima sin saber que lo sería Te vi reír con cara tranquila Entre risas ilusas y empujones me dibujaron un buen clima Pero la felicidad es el indicio de que la tristeza se aproxima El dolor de un adiós, lo incolor de una mancha El gran valor de un peso, patear solo en una cancha Indirectamente tu partida me quemaba partes anchas El dolor de la partida queda en el que no se marcha Mi mundo se destruyó, el dolor aquí lo se apila Caminé sin beber agua, habrán sido 200 millas Pero por más malo que fue mi mundo me hizo poner las pilas Y voy a cambiar el tuyo para que vivas tranquila Para que vivas tranquila Barra de sangre De alguna forma tenía que salir De alguna forma tenía que salir Algunos tienen como para cambiar el mundo Pero a su frase le responden con silencio rotundo No les den minutos donde les sobran segundos Es dejar una fortuna en el gorro de un vagabundo Me gustaría un nuevo mundo con aire de grandeza Donde la palabra misma sea igual en la besa Pero no todo en la vida es dulce me dijo la fresa No puedes proponer actos a un mundo de promesa Vivimos en una línea de una etopeya Pero mientras empeora la venden como más bella Cada día cae sangre sea de búfono o doncella La putada es que quien la derrama se baña con ella Lo que te hace bien no siempre es lo mejor Que dulce sabe los besos pero también dulce es el licor A veces te llaman loco solo por tener razón Pero no es de cables cortados llamar por amor o no Me pierdo en laberintos que jamás entré Donde la visión es literal Está todo al revés como la vida misma Cuando la pienso otra vez Pues se muestra lo gritado y lo evidente no se ve Alinear planetas o alinear los chakras O cargar raquetas o cargar metracas Un mundo falso donde nada encaja Donde cargar con la conciencia es mejor que cargar con la estaca No, hay algo que está mal y lo sabemos todos O quizás lo malo es bueno y no lo entendemos por bobos ¿Para qué existe el debate si en la gente ya no hay modos? Y al final la tesis siempre es pensar como piensan todos Buscar la reflexión lo que el mundo no te da Te diría que da vida pero es que no es verdad Lo que el mundo nunca te da es tranquilidad Pues para el mundo es vital que la vida se acabe ya Ya, que la vida se acabe ya Que solo se acabe ya Tengo muchas cosas fuera del boom-bap Mi novia que me ama y quien está cuando todo se trunca Mi madre que me ama y a quien amaré hasta la tumba Y tengo la fe de que la fe no la voy a perder nunca En mi día a día hay gente que se merece años De pensarlo día tras día y eso no me hace daño Pues hay gente que da magia con caricias y no amaños Nunca deberás confundir al truco del engaño, ¿no? Eso me lo enseñó el vivir Que para poder amar primero debiste sufrir Y del truco hacia el engaño Tengo poco que decir Pueden sacar flores del bolsillo y del sombrero el fusil Algún día cambiaremos Y es para mejor que me sonara dulce Lo que hoy día digo con ardor Pero no vale si la iniciativa la tomo yo Que el jardín no es tan bonito Si brillo una sola flor Si brillo una sola flor Te quedo en un jardín lindo Si brillo una sola flor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!